pues aquí este día aquí voy llegando al CRI o sea en el nombre de jesús que ya me puedan dar citas la verdad es un lugar súper bonito espectacular para los niños el servicio que prestan es súper bueno bueno pues yo aquí ando turisteando un ratito en en san antonio texas como pueden ver aquí es como un mexico chiquito miren esa cafetería se llama blanco café hay muchos lugares pues si esto era méxico antes una de las de las partes que le quitó ven de eeuu a méxico aquí está el alamor bueno aquí es una ciudad hermosa nosotros venimos aquí al teletón ahorita ya habíamos dejado de venir ahorita nomás ando aquí porque estoy tratando de regresar al teletón después de la pandemia ya tenemos dos años porque estamos tanto cuenta esto aquí en el CRI porque el CRI es unos ya saben aquí tienen el robot en ninguna parte agarra mi hija terapias de robot entonces aquí aquí les voy tomando un poco de san antonio texas como pueden ver es hermoso no sé muy bien pero a ver si llego al río caminando por aquí no me imagino que no pero voy a caminar aquí un ratito ya que ando sola que mi hija está ocupada y mi hijo también voy ando aquí turisteando un ratito ahorita les quiero grabar más cosas el río el río es un lugar hermoso este porque aquí está un brazo que tiene que pasar con las muestras de aquí aquí es una de las calles principales del alamor aquí dice que está derecho el alamor pues voy a caminar para llegar al alamor como pueden ver todo es como más rústico pues es una ciudad hermosa y es buenísima para turistiar tiene muchos lugares muy bonitos ahorita voy a llegar al alamo y luego me voy a llegar al baño caminando por san antonio texas aquí es por este lado del alamo es un monumento está bonito para que lado es el alamor te las voy a mostrar la parte principal del alamor está súper bonito todo esto y hay muchos turistas todo el tiempo hay muchos turistas a Curacamo voy a bajar ese edificio también ese edificio famoso bien rústico hoy me vine aquí yo soy la porque valentina no aguanta los calores de aquí de san antonio welcome center de el alamor todo esto es bello 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 bueno mucha gente trae mascarilla mucha no porque aquí es al aire libre de hecho en el alamo si no me acuerdo era un convento a ver no se si este a mi pero hay un botón de pan chumillo es grata la entrada aquí es la entrada principal aquí está un cañón que se usaba en aquellos tiempos aquí es adentro del alamor los jardines del convento entonces está mucha de la historia de mexico si entramos entramos a ver puras fotos de panchopita no se si voy a poder en este lado en el centro yo creo que este cubrebocas no trae candor ahora esta es pura historia de mexico las áreas cerradas las áreas de adentro donde están todas las partes esta cerrada miren ahi esta el alamor aquí es otra área del alamor todo esto es los jardines del alamor que donde estoy ahorita turístico tiene su tienda su tienda del alamor aquí hay recuerdos pancheras snacks las playeras del alamor del alamor recuerdos unos recuerditos así los llaveros la alfonza del alamor la alamor mucha gente viene aquí turista esta bien porque aquí es gratis aquí puedes entrar no te cobras ni un cinco las figuritas del alamor las tazas texas cachuchas planeras todos locas aquí hay un canalito en el alamor y miren los pescados topes que hay esta bello bellos aquí es otra área los jardines miren allá están las casitas lo creo que eran las recámaras así que requieren un convento aquí fue donde se refugiaran un camping ahí esta un gringo hablando de la historia del campamento del campamento estaba muy bonito aquí estaba gran parte de la historia de México aquí el alamor él está hablando de la historia del alamor todo esto era parte de México el primer lugar aquí tiene el área de refrescos ahora lo que parte del kit es el tipo de ya que es lo que es como lo que estoy mostrando aquí es algo como David Crotts que hubiera yo soy un frontiersman yo no soy militar no soy militar lo que eso es mi flint tiene tres flintos un cabezo que están aquí afuera, a un lado del álamo este es el mall que está a un lado del álamo es donde está el river, el río, ahorita se lo voy a tomar por dentro de este mall que es lo más bello del río está en la sienda de todos los malls pero el río pasa aquí, abajo hay mucha gente, no sé por qué pero yo voy allá al río porque están esperando que se abra una tienda ay, Dios mío, hoy se me dio bien, miren Dios mío hay mucha, mucha gente a entrar al regulando, se lo quiera ver la bandera le digo que todo es muy muy, muy como se dice, respira México aquí en San Antonio es el río este río está aquí en medio del mall, abajo allá está en parte del mall ahí está el río, lo voy a tomar por otro lado miren aquí viene el río en medio del mall del mall, todo está súper padre para allá súper padre para acá aquí está en una de las pasas no, creo que todavía quedan más no, este es el último piso del mall aquí les tomo el río que se ve súper espectacular bello es el mall, todo el mall es un mall grandísimo ok, aquí ya estoy abajo en el piso de abajo donde está el agua el río los de tomate de este lado para mostrarles donde estaba yo ahorita allá arriba hay un puente aquí a medio aquí pasan lanchas pero es un lugar súper bueno para turistiar y es muy caro yo me he subido a las a las lanchas ahora no hay ninguna yo creo que es muy temprano aquí vienen a dar la vuelta y este río pasa por toda la ciudad por el medio de la ciudad allá arriba estaba yo ahorita tomándonos en el tercer piso en el segundo y este es el de mero abajo está súper bonito aquí aquí es un área muy muy turística hermosa hermosa a ver si viene algún barco yo no sabía que tan bonito estaba hasta que vinimos por mi hija vinimos al frío al teletón porque aquí está aquí también es un área muy que ayuda mucho a los niños a los niños especiales ay ayer que fui para el ti no tomé ahí hay un parte especial para los niños especiales se llama el morgan no lo tomé a ver si luego se los tomo pero este es el río y ahí va para la ciudad está súper bonito ok bye bye le sigo grabando yo aquí una vez pasé con Bali pero no me llaman muchos de ellos porque Bali le daban la silla eléctrica y así se ve bien así en eléctrica al barco pero no eran mucho nervios bonito river center creo que ya ando un poco quemada dios santo un poco mucho donde han dado estos días acá es que aquí está muy caliente aquí en San Antonio como les digo esta es otra parte del río el río va por toda la ciudad entre callecitas y callecitas ahorita la voy a tomar del otro lado aquí voy por arriba de la calle voy a mi venta y aquí está otra parte del río ahí va aquí está una calle aquí está la calle y aquí abajo pasa el río abajo hay lugares así toda la orilla del río hay para que camines hay restaurantes hay negocios hay puentes como ese bonito todo esto hay restaurantes ok aquí hay otra otra bajadita del río otra que visita otro lugar hermoso voy a bajar la vista para que vean acá abajo aquí hay tiendas ahí está el barro de tiendas de tiendas de negocios hermoso hermoso nunca lo he quedado ahora son los son los barcos pero ahora es muy caras pero aunque en general hay hay lanchas será que las citaron por el COVID o creo que las citaron por el COVID sí las citaron pero mañana y están súper baratas para cuando uno va a pasear por todo el sanatorio por abajo por el río o sí allá hay una creo allá hay una aquí voy por abajo por el río o sí yo creo que es temprano porque allá está una allá está una lancha lo que pasa es que es temprano yo creo para para estar este en las lanchas según aquí muy bello 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 aquí estamos abajo ya ahorita voy a subir para allá porque voy a buscar mi vida ya no tengo que ir les ando mostrando ando turisteando un ratito ok bendiciones ahora me sigo mostrando San Antonio para yo estoy perdiendo lo río de su montón madre sí la lancha buena ya está el policial anda checando anda checando anda checando oh no 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 si no 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 sí no se no se no se se no se no 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 trabajando. Solamente aquí. Ahora sí. Ya voy para arriba. Señores, lo que le va haciendo a las señoras. Ok, para allá. Para acá ya me subí. Era de donde yo venía caballando por abajo. Ya me subí a las calles. Estos son los homeless. Yo aquí veo más homeless y Atlanta. Hay muchos más, muchos más. Hasta una estátua le tienen aquí a un hombre. Dios mío. Bueno, aquí les dejo este video. Espero que les guste. Suscríbanse por favor y un dedito arriba por favor. Que les gusta. Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Nos vemos. Bye.